Cifras de la Organización Mundial de la Salud Determina que 41 millones de niños tienen sobrepeso o son obesos Y por otra parte, 159 millones de niños tienen desnutrición y retraso del crecimiento Dos extremos, una realidad Como futuro médico, me siento en la obligación y con la capacidad De prevenir y educar para controlar este problema Mi proyecto social como Miss Wormannabee Se basa en el diagnóstico y prevención de trastornos nutricionales en niños de edad escolar Entre 5 y 12 años A través de visitas donde podamos determinar su estado nutricional Según su peso, talla, edad y su índice de masa corporal Y enseñarles mediante brigadas educativas a niños y madres Acerca de la manera correcta de alimentarse Porque los niños bien nutridos crecen mejor y aprenden mejor